Por su parte, en la clínica Conquistadores enfrenta serios problemas financieros. Teleantioquia Noticias pudo constatar que le adeuda las prestaciones sociales y varias quincenas a decenas de empleados y ex empleados. Decenas de personas que entregaron varios años de su vida laboral a la clínica Conquistadores andan desesperadas porque la empresa no les cancela sus quincenas y sus prestaciones laborales. Las irregularidades que comenzaron en agosto provocaron renuncias masivas. Económicamente la clínica ya nos estaba faltando con los salarios, no llegaban a tiempo. Nos preocupan mucho las acreencias laborales porque han sido personas que han sido despedidas de sus trabajos y otras que permanecen en la clínica pero que no tienen satisfechas lo que son los pagos a la seguridad social. También reclaman quienes fueron despedidos aparentemente sin justa causa y hasta el momento no reciben indemnizaciones ni liquidaciones. Que no hay dinero. Estos días hubo una reunión y nos dijeron que para el 28 al 30 nos cancelaban todo lo que nos adeudan. Las causas de este descalabro financiero se deben según varios de los ex empleados a los malos manejos que hizo el hasta hace poco gerente de la clínica Diego Elías Medina Ocampo quien según ellos la deja con deudas que ascienden a 6 mil millones de pesos que hoy la hacen inviable. Contra el administrador ya hay varias denuncias. Lo que se han instaurado son unas tutelas para poder reclamar lo que es el mínimo vital de todas estas personas. Aunque los supuestos malos manejos financieros por parte del gerente en la clínica aún son investigados, este documento prueba que el contador del centro de salud presentó al momento de vincularse un certificado alterado. Sé que hay muchas demandas por parte de todos los proveedores y también ahora por parte de los empleados, de los ex empleados. Aún no hay una versión oficial sobre la situación por parte de la junta directiva, pero uno de los miembros dijo a este medio que los empleados tenían razón en sus denuncias y que al parecer ellos también fueron víctimas de un mal administrador. El problema es que hoy nadie le responde a los empleados. Hemos hecho varias comunicaciones al servicio seccional de salud, del cual no hemos obtenido todavía respuesta. Se han instaurado unas denuncias en la fiscalía, tampoco hemos obtenido respuestas al momento. Aunque la junta directiva se comprometió a cancelar las deudas con sus empleados y ex trabajadores este lunes, hoy no hubo respuestas para la mayoría. Hoy fueron condenados otros seis ex paramilitares por la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartado ocurrida en el corregimiento de ese mismo nombre en febrero de 2005. Un juez de Medellín determinó que Aldo Agámez, Javier Salgado, Jorge Gutiérrez, Juan Alberto Ruiz, Manuel Urango y Yamit González deberán pagar 20 años de cárcel por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. En la masacre fueron asesinadas ocho personas que conformaban dos familias. Esta es la segunda condena que se conoce frente a este hecho considerado un crimen de lesa humanidad. En la primera fueron condenadas 10 personas, entre ellas el ex capitán del ejército Guillermo Gordillo. Los murciélagos y las palomas comparten el salón de clases con estudiantes de un colegio en Ciudad Bolívar. Las autoridades ya se apersonaron de la situación para solucionar el problema y evitar que los alumnos de la institución educativa adquieran algún tipo de enfermedad. Desde hace cerca de cinco años, el tercer piso de la institución educativa San José del Citará, bloque 2, se encuentra invadido por palomas y murciélagos. El excremento y los animales muertos regados por el suelo no se lo tienen inutilizado este sector del colegio sino que están generando problemas a los alumnos y al personal docente. Que organizen el colegio porque está muy cochin y no podemos estudiar así y nos vamos a enfermar. Es imposible dar una buena educación a nuestros alumnos, tanto para nosotros también los docentes. Nos encontramos enfermos. A los expertos en salud del municipio también les preocupa esta situación por la cantidad de enfermedades que puede generar la convivencia diaria con estas especies y pueden producir la histoplasmosis que es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, inclusive causar la muerte. Teleantioquia Noticias buscó al secretario de Obras Públicas del municipio quien de inmediato visitó el lugar y se comprometió a buscar la solución del problema. Vinimos hoy pues a conocer el problema y a mirar qué acciones de manera rápida se pueden tomar. Además de la presencia de murciélagos y palomas, las fugas de agua en los bajantes y canoas del techo del colegio ponen en riesgo la vida de los estudiantes, pues el cielo raso se está cayendo a pedazos. El embajador de México en Venezuela, Carlos Pujalte, y su esposa fueron liberados tras cuatro horas de secuestro en Caracas. El diplomático fue víctima de un secuestro exprés. La pareja fue liberada horas más tarde después de pagar por su rescate una suma de dinero que hasta el momento es incierta. El secuestro de Pujalte se suma a siete casos más en donde diplomáticos acreditados en Caracas han sido víctimas de la inseguridad. El primero se dio el 11 de noviembre cuando el cónsul general de Chile, Juan Carlos Fernández, fue secuestrado. Después, los hechos se repitieron con un agregado militar boliviano y con el asalto a dos representantes, uno de la Embajada Mexicana y otro del Reino Unido. Aún así, el gobierno venezolano expone y explica que el rumor de inseguridad en Caracas fue creado y alentado por los medios de comunicación privados, que solo buscan socavar la credibilidad de la revolución. Sin embargo, las cifras muestran que en promedio cada fin de semana en Caracas se dan entre 40 y 70 muertes. La tasa oficial es de 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. A 106 se eleva el número de heridos por un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter que sacudió el sur de Lima, capital de Perú. Según el balance de las autoridades, 16 viviendas resultaron afectadas y 10 quedaron inhabitables. Se presentaron 106 heridos con traumatismos leves que ya son atendidos. Las personas que resultaron más afectadas sufrieron cortes, contusiones y fracturas por el colapso de muros, estructuras y escaleras en el momento del incidente. Asimismo, el temblor ocasionó el corte de la electricidad y del servicio telefónico en la provincia vecina de Pisco y ciudades como Palpa, Nazca y Cañete. Ante la magnitud de los daños, decenas de personas se han desplazado hacia parques y zonas verdes, previendo la posibilidad de más réplicas. Perú registra el 85% de la actividad sísmica mundial y por ello hace parte con otros estados del reconocido cinturón de fuego del Pacífico. La Organización Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas inició una visita a Irán para inspeccionar el programa nuclear de la nación árabe. Algunos han considerado el viaje como el último intento diplomático para mantener una relación internacional con Irán. Con las recientes declaraciones del presidente Ahmadinejad, se despertó la alarma en varios países, ya que el mandatario ha expresado su deseo de jerarquizar militarmente esa nación y declarar la enemiga de Estados Unidos, Israel y Egipto. Mañana se espera un debate candente en la Asamblea. Un grupo de diputados quiere cambiar cuanto antes la mesa directiva de la Duma, incluido su presidente, quien desde ya tiene una defensa jurídica y además afirma que se quedará este año. Según el diputado Rodrigo Meza, las diferencias empezaron cuando el presidente de la Asamblea les pidió cambiar el voto por la contralora Luz, Elena Arango, a pesar de que la coalición ya se había puesto de acuerdo para elegirla. Faltando una hora nos dijo que no, que ya no era la doctora Luz, Elena, sino que era ese señor. La Asamblea de Antioquia tiene su propia dinámica interna y el producto final fue la elección de la contralora de acuerdo a lo que se había estipulado en la coalición mayoritaria. Las diferencias no paran ahí. Un fallo en la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia dice que los periodos de mesas directivas deben ser por un año y Héctor Jaime Garro fue elegido por seis meses. Ahora los diputados dicen que esa elección quedaría nula y que deben elegir a otra mesa directiva. Han perdido la credibilidad con nosotros porque me parece que no es uno pensando que a toda hora le van a pegar, como dice en el cuento, en el largodo común, la apuñalada marranera. Es entendible que en un recinto de la democracia como lo es la Asamblea del Departamento de Antioquia se den debates, lo importante es que se hagan con altura. Héctor Jaime Garro aseguró que se acogerá la decisión legal pero que ya están revisando con sus abogados pues a él le correspondería estar por un año. Mañana los diputados se reunirán para debatir este tema. Hoy la Junta Directiva del Banco de la República decidió aumentar las tasas de interés a un 5%. La decisión fue sorpresiva ya que el sector productivo e industrial del país esperaban justamente lo contrario, que las bajara. El Banco de la República no le hizo caso a la presión que ejercieron la semana pasada a diferentes sectores para que bajara las tasas de interés de referencia y las aumentó a 5% a pesar de que ello pueda disparar la llegada de dólares al país y acelerar la revaluación. Está más preocupado por el tema de la inflación lo cual para muchos ha dejado de ser un inconveniente en este momento. Creo que el crecimiento de la economía es favorable tenemos una tasa de desempleo que se viene reduciendo una inflación que si bien fue un poco más alta de lo que esperábamos el año pasado es controlada y sigue siendo baja. El que se puede interpretar como un portazo a las preocupaciones de los exportadores es para los analistas en realidad una decisión que prepara al país para enfrentarse a un año que parece difícil. Lo de hoy es un campanazo de cómo se va a generar la política monetaria en el 2012 va a ser un año muy complicado donde el banco tendrá que mostrar esfuerzos en materia de estabilidad en aras de evitar que las expectativas inflacionarias obviamente limiten el crecimiento y generen desequilibrios económicos que este país ha logrado en el último tiempo. Las tasas más altas generan revaluación pero frenan el crédito de consumo que puede recalentar la economía y aumentar el costo de la vida de la gente. Tenemos un crédito disparado para muchos se está generando ciertas burbujas en algunos sectores el banco deberá atender esos requerimientos que han comenzado a ser algunos sectores económicos ya en este momento. Mejor dicho, el emisor tuvo que decidir entre dos males la revaluación o la inflación y eligió el que consideró menos malo. Y ahora les presentamos los indicadores económicos en Teleantioquia Noticias. La tasa representativa del mercado cerró en 1.815 pesos con 8 centavos subió 4 pesos con 53. El índice general de la Bolsa de Valores de Colombia se ubicó en 13.766 unidades con 91 repunto 1.26 por ciento. La libra de café cuesta 2 dólares con 52 bajo un centavo de dólar. El barril de petróleo se cotizó en 98 dólares con 78 bajo 0.22 por ciento. La onza troy de oro cuesta 1.729 dólares subió 3 dólares. El euro descendió un centavo de dólar cerró en un dólar con 31. Por esta moneda se pagan en promedio 2.377 pesos. Las acciones más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia fueron la de Copetrol que subió a 4.585 la preferencial de Bancolombia que repuntó a 27.480 pesos la de Bancolombia que subió a 27.200 y la de Fabricato que cerró estable en 90 pesos. Continuamos con los deportes en mi canal. El único de los cuatro equipos antioqueños que pudo ganar fue Atlético Nacional. Lo hizo por goleada ilusionando a los más de 30.000 espectadores que lo acompañaron en el estadio Atanasio Girardot. Veamos el análisis de la jornada uno de la Liga Postobón en nuestro habitual Fútbol Bajo la Lupa. Es pedirle al grupo, a la hinchada a tener mucha prudencia. Es un buen inicio de torneo. Rápidamente el equipo ha interpretado una idea de juego que se ha entrenado en la semana. Hoy le quiero dar todo el mérito a mis jugadores y a la gran hinchada que vino en una muy buena cantidad. La felicitación es para todos los jugadores de Nacional por lo que nos están dando y porque este proyecto inicia bien y esperemos que termine de la mejor manera. Falta mucho, falta mucho trabajo. Hasta el gol de Juan David Valencia era un partido donde Nacional no llegaba. Tuvo paciencia, tenía control del partido. Faltaba claridad en ataque, precisión. Y después del gol de Juan David que fue un gol muy bien logrado con una muy buena ejecución. Vinieron tres goles de Dortland. Un jugador que estuvo inspirado que siempre se hace presente en los goles. Mientras Nacional saltaba a la cancha miles de hinchas todavía trataban de ingresar al estadio para hacer parte de los 33 mil asistentes que apoyaron al verde en el inicio del torneo. Todo el equipo que han traído esperamos que dé un buen rendimiento y den todo por la hinchada. El equipo verde está lleno de refuerzos pero esta familia llegó a apoyar a un hombre que cumplió un registro ante Cali. Un saludo muy especial para Pesuti. Acá lo venimos a acompañar en su partido número 100 con Nacional. Para adelante, que tal vez bien. Felicitaciones por el número 100 partidos. Juan David Valencia puso un punto alto con el golazo que significó la primera anotación verde en el torneo. Las individualidades mostraron lo que la gente esperaba. Y bueno, gracias a Dios se pudo marcar y esa fue la cuota inicial para lo que se ve después. Pero Dornam Pavón no se quiso quedar atrás. El 88 multiplicó su definición por tres tantos que dejaron a más de uno sin aliento. Felicidad, muy contentos. Vamos a llenar mucho este estadio aquí. Gracias Nacional. Uno siempre sueña anotar pero Trippetta no. Nunca lo había hecho y hoy se me dio la oportunidad. Hasta el diario Marca de España registró la victoria del equipo verde. La expectativa por sus 15 refuerzos y lo que puede hacer en la Libertadores ha convertido a Nacional en un equipo internacional. Vengo a estar yo a ver a Nacional. Vamos, vamos. Mucho Nacional. Nacional, Nacional. El triunfo de Nacional retumbó hasta en el extranjero y el único foráneo que no apreció la victoria verde fue el técnico de Cali, Rubén Darío Unsuba. Bueno, yo me preocuparía si usted me dice que me ve contento después de haber perdido. Gracias. Gracias. Gracias.